El conflicto es el siguiente, nosotros el día sábado estuvimos trabajando normalmente, estas 22 horas que cerró la sucursal del día, y el día domingo y lunes nos habían dado franco. Entonces ahora los chicos pasaron el día domingo y se encontraron con que estaban haciendo el vaciamiento del local. Entonces nosotros empezamos a hacer una manifestación vacía para que nos sacaran las otras máquinas y nos pudieran pagar, ya que los pagos del mes nos deben indemnizaciones y todo. Sí, sí, hicimos relaciones laborales, hicimos las denuncias, intimamos con vías telegramas y todas, a que nos dieran una respuesta que nos había pasado. Y recibimos una negativa de parte de los empleadores. Está bien. ¿De alguna manera? La idea la tenemos, porque ellos a luces que el cierre de la panadería es culpa nuestra, porque nosotros no trabajamos, nosotros sabemos lo que producimos, sabemos lo que entraba y todo. Entonces la idea nuestra es formar una cooperativa para seguir trabajando. Nosotros somos sustentos de familia y necesitamos trabajar. ¿En algún momento ustedes trabajaron en el negro? En el caso mío yo estoy en el negro, en el negro. Dentro de seis compañías, de los veinte que somos, ahí estamos en el negro, dos están en blanco completamente y los demás están cuatro horas en negro y cuatro horas en blanco. Sí, porque habían sacado un par de hornos, habían sacado un par de cosas que nos dijeron que estaban para refaccionar, que estaban para quemadar, que estaban para mantenimiento de ellos, pero después nos dijeron que no, que esto era así. El escrache va a seguir hasta que los dueños nos den una respuesta, hasta que nos informicen lo que nosotros hemos trabajado, recuperar lo que nosotros teníamos y el escrache va a seguir. Aparte también buscar una solución de parte del gobierno, ellos son proveedores del gobierno. Nosotros sabemos lo que les facturábamos, lo que les hacíamos y los pedidos que tanto al Partido Justicialista como a Casas de Gobierno, a Terrazas.